Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola, ¿qué tal crack? Tras igualar a unos en el tiempo regular y extras, la final de la Copa del Rey llegó a la máxima instancia de los penaltis y ahí, con tanto incluido del mexicano Andrés Guardado, quien entró de cambio en los extras, el Betis superó a Valencia 5 a 4 desde los 11 pasos para lograr su tercer título copero 17, años más tarde, con un Joaquín que terminó en lágrimas por los viejos recuerdos de haber permanecido por muchos años, quizás sus mejores, con los valencialistas. Aunque la Inés no estuvo ni en la banca, junto a Andrés Guardado se convirtieron en los cuartos mexicanos en conquistar la Copa del Rey. Al partido no es que le haya pasado mucho realmente, pues en efecto el estilo distinto de ambas escuadras hizo que se nulificaran los equipos por varios lapsos del partido. Las oportunidades más claras para irse adelante en el marcador y durante todo el cotejo en sí, corrieron a favor del Betis. La insistencia tempranera de los verdiblancos trajo de manera muy rápida el justo premio, ya que al minuto 11, enjugada por banda derecha que culminó en centro al área, Borja Iglesias se levantó cuán largo es para martillar con la cabeza y vencer al guardameta sin dificultad alguna. Valencia no se cayó y buscó de inmediato la igualada, la cual pudo llegar al minuto 30. Gracias a un veloz contragolpe que terminó en pase filtrado a Hugo Duro, quien con mucha elegancia y ante la salida del portero, resolvió con una caselina que dejó sin opciones al arquero. Los delanteros, de momento, 100% de efectividad y tirando a nosotros muy bien. Tercer penalti para el Betis. El mexicano guardado, por ahora no ha fallado nadie. Este es el tercero del Betis para empatar la serie si lo mete. Sale de nadie, ha guardado, va a más de aquí bajo manos. Le va guardado, le pega... ¡Gol! Imparable, imparable Manu, no me miren. Imparable. ¿Por qué seguridad están teniendo? Engañando a los porteros. 3 de 3. ¿Hasta qué lo tenemos, Manu? Hasta las 4 horas más cerca. Y le pegó fuerte al palo. ¡Oh, imposible! ¡Qué bajos! Después de aquel gol de Dani Martín en 2005, y ojo porque algunos aficionados saltan al campo desde la grada para acelerar con los suyos el nuevo título de Copa. Campeón de la Copa del Rey, el Betis en la tanda de penaltis, el error Mecusa y el lanzamiento definitivo de Miranda que pasa a la historia y que da 17 años después el título al Real Betis para un pie, Ricardo. ¿Y lo muro? Pues sí, sí, señor. Lanzar rimas de los perdedores y lanzar rimas de los vendedores. Fíjate por esa iglesia, ¿qué partido ha hecho? El marco de la Lucera y ahora fotos ya guardado.